La Municipalidad Provincial de Talara anunció a través de las declaraciones del Jefe del Centro de Salud del MinSA, Robin Estrada Serrano, sobre el avance en el proceso de adquisición de la planta de oxígeno para la provincia de Talara. Según el caleno, el consorcio ganador Médicos del Norte tiene un plazo de 35 días para entregar la planta de oxígeno que reforzará la lucha del sector salud ante el anuncio de la probable tercera ola del COVID-19. Para comunicarle a la población que este proceso se recibió el día sábado, gracias a Dios, la visita del consorcio ganador de la licitación, que es el consorcio Médicos del Norte, conjuntamente con el representante de la Dirección Regional de Salud del Ingeniero, Félix Vega, en donde ya se le había entregado prácticamente al ganar este consorcio, tiene 35 días para hacer entrega de la planta de oxígeno. La Dirección Regional de Salud se ha comprometido a venir a realizar los trabajos de infraestructura donde será ubicada esta planta. Y así mismo la compra de un transformador, lo cual hace un total de 3 millones y medio. O sea, esto ya está en camino. Y eso también, viéndolo de la tercera ola, nosotros ya nos adelantamos a capacitar a todo el personal en el manejo de cánulas de alto flujo y oxigenoterapia. Así mismo la Dirección Regional de Salud y la Subregión de Salud nos ha abastecido con 8 concentradores de oxígeno. Hemos escuchado ahorita que está el director de la Dirección Regional de Salud, el doctor Nizama, que le hemos pedido que nos abastezca con esas cánulas de alto flujo, a lo que él va a ver para que estar preparado para esta tercera ola. Realmente agradecemos la visita en estos momentos de las autoridades, tanto de Suyana como de Piura, que vienen apoyando y sobre todo con el tema de la vacunación, que ya nos dieron las pautas para que nos abastezcan de una mejor manera, no solamente a Talara, también a sus distritos, que eso es lo que está reclamando la población. Esta reunión es muy fructífera, creo yo, para el beneficio de toda la provincia de Talara y los distritos, que venían mostrando un poco de malestar, ya se les explicó, ya se les hizo ver las estadísticas y entonces ya todos nos vamos más tranquilos y seguros de poder contar con esos buenos oficios de nuestras autoridades de salud. Ante la inminente llegada de una tercera ola del coronavirus, se vienen gestionando acciones con las autoridades y sector privado para contrarrestar esta situación que ha golpeado de sobremanera a la provincia.